A veces veo Televisión Internacional, me gusta mucho un programa llamado Zapiando en España, yo los veo y ellos me ven, saludo a Fran Blanco, mi amigo, jefe del programa Zapiando, a Miki Nadal y a todos los miembros de aquí que he peinado, a todos, a Cristina Pedroche, a todos, saludo desde aquí. ¿No? Me gusta mucho porque tiene un fino humor, muy inteligente, y a nosotros nos hace falta eso, Elías, humor, más humor, porque Venezuela es un país de un pueblo, digamos, vacilador, pues, nosotros nos vacilamos la vida, jodedores, pues. Si me permiten la expresión, y me gusta mucho, me gustaría que en Venezuela hubiera un programa como Zapiando, que pasaran videos de todo tipo, se metieran con todo el mundo, y nos hicieran disfrutar la vida. Y desde aquí, le envío un saludo a España, a España la amamos. Espero estar muy pronto en España con mi gran amigo Mariana Rajoy. Saludos a España.